Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el australiano Jack Duhan, porque Jack Duhan habla acerca de la motivación de entrar en las quínelas del equipo alpini y bueno, como sabemos el corredor australiano se desenvolvió bastante bien en su primera temporada en la Fórmula 2 y ahora habla acerca de la posibilidad de aterrizar en la Fórmula 1 con el equipo alpini y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el terremoto provocado por el fichaje de Fernando Alonso por el equipo Aston Martin y la deserción de Oscar Piastra a mediados de la temporada provocaron un efecto dominó imparable en el mercado de fichaje de esta actual temporada de la Fórmula 1 que hasta ahora podría decirse que fue más tensa y mediática la silly season de este 2022 que la mismísima temporada de la Fórmula 1 y bueno, a este respecto Jack Duhan se pronunció acerca de sus opciones de dar el salto definitivo a la máxima categoría dado que el joven piloto australiano entró en el juego de volantes que todavía puede depararnos alguna sorpresa y bueno, como sabemos el joven Jack Duhan forma parte del programa de desarrollo del equipo alpini y su academia de pilotos y por ello podría terminar siendo la mejor alternativa para los del conjunto francés de no conseguir sacar a Gasly de Scuderia Alfa Tauri o dar con alguna otra opción más atractiva que el piloto 19 años de edad que marcha cuarto a la general del campeonato Fórmula 2 y bueno, con todo ello el mismísimo Jack admite estar feliz con los dramáticos tintes que tomó la situación y la oportunidad a la que podía aspirar y bueno, para ser honesto estoy contento con eso porque obviamente se habla obvio se habla y obviamente quiero hacerlo bien seguro eso aseguró el hijo de Mick Duhan que podría haber acelerado su proceso de madurez y bueno, sé que está ahí así que para mí es una motivación para trabajar duro no es que antes no estuviera trabajando duro pero casi que necesito mostrar mi madurez necesito mostrar que a veces necesito demostrar que estoy capacitado para unirme a ellos eso prosigue el mismísimo Jack que hoy en día posee tres victorias en la actual temporada y que siente un aliciente añadido en una temporada la que podría terminar saliéndose redonda de materializar su ascenso al gran circo y bueno, sin embargo Duhan es consciente de que hoy en día la pelota no está dentro de su tejado por lo que solo puede limitarse a mantener su rendimiento en la última competencia de Fórmula 2 que resta de la actual temporada y que la prueba con aroma a casting de Alpine organizaría varios candidatos en Hungría este próximo jueves y bueno, si no quedo primero es quedar cuarto con un coche que puede ser cuarto y no estoy realmente presionado por lo que puedo disfrutar de lo que hago y eso me encanta eso añade confiado el hijo del legendario piloto de la categoría MotoGP que aspira en imitar a su padre pero también en las cuatro ruedas y bueno, entonces poder extraer mi potencial y realmente disfrutar este momento y esta vez, eso insiste el mismísimo Duhan centrado en vivir el momento sabedor de todo lo que se está moviendo en esta explosiva silicizo en donde podría terminar pasando cualquier cosa y bueno obviamente están sucediendo muchas cosas obviamente están sucediendo muchas cosas y estoy tratando de no involucrarme demasiado para ser honesto estoy tratando de concentrarme en lo que puedo controlar y ese mi coche, mi equipo y fuera de eso no me preocupo por lo demás en este instante eso sitúa bastante maduramente el aspirante al equipo domicilado en Enstone y bueno, y antes de finalizar Duhan quiso resumir todo este boom de emociones de la manera más templada y sosegada posible centrándose en todo lo que pueda controlar y cruzando los dedos para que sea él el elegido para ocupar la vacante del asturiano Fernando Lonce y bueno, esto se intenció el mismísimo Duhan para terminar solo voy a intentar obtener buenos resultados, buenas actuaciones y mostrar lo que podemos hacer, ya veremos qué sucede y con esto me despido, adiós, camifuera, chao